El día Quiero venir pensando en ti Quiero acariciar Despertar Con tus adores Quiero alcanzar Voy a contarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si tienes Quiero venir Pensando en ti Ahora que estamos Tengo tanta luz Tanto ser y el destino Que casualidad Que casualidad Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Se vio Quiero venir Pensando en ti Quiero acariciar Quiero acariciar Y despertar Con tus amores Quiero acariciar Que casualidad Encontrarnos Otra vez Y Quiero acariciar